Morir para que otro viva Solo lo haces una madre Yo no espero de mi padre Yo no espero de mi padre Una cosa tan positiva Una cosa tan positiva Yo quiero mucho a mi padre Es de lógica razón Pero aquí en mi corazón Pero aquí en mi corazón Llevo grabada a mi madre Llevo grabada a mi madre Música La razón de mi existir Solo es mi madre adorada Y si se llega a morir Y si se llega a morir Sin ella mi vida es nada Sin ella mi vida es nada Música Yo quiero mucho a mi padre Es de lógica razón Pero aquí en mi corazón Pero aquí en mi corazón Llevo grabada a mi madre Llevo grabada a mi madre Música 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 Música